La explosión de su familia luchística, de la República de Chile, con ustedes, un gran representante, ¡GELT STOCK! ¡Aquí está representando a la empresa XLE de Chile para el mundo, haciendo su presentación en Xtreme Mexical Wrestling, con ustedes, ¡GELT STOCK! ¡Aquí está representando a la empresa Xtreme Mexical Wrestling, ha dejado de ser una promesa para convertirse en una realidad, ¡con ustedes, un pulso! ¡GELT STOCK! ¡GELT STOCK! ¡GELT STOCK! ¡Aquí está representando a la empresa Xtreme Mexical, el técnico extraño, ¡GELT STOCK! ¡Bien! ¡Bien! ¡Aquí está! ¡Mirá el momento de la película! ¡El luchador! ¡Aquí está! ¡Recibido luchador del mundo! ¡Nuestro soltero! ¡King Montemás! ¡Oy con la que se llama la verdad! ¡Bien! 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 ¡Over to bojín! ¡F William! ¡¡itzительно! ¡Bien! ¡Cadas en su castón! ¡Con las gradillas de Feuerick Salteron! ¡Mirá el momento de la película de Fuerza O ¡Abaila el mundo de Parán ! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 ¡Negro! 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 ¡Neg Ven, Ven ¡Negro! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Impulsa, impulsa, impulsa! ¡Impulsa, impulsa, impulsa! ¡Impulsa, impulsa, impulsa! ¡Impulsa, impulsa, impulsa! ¡Impulsa, impulsa, impulsa, impulsa! ¡Impulsa, impulsa, impulsa! ¡Impulsa, impulsa, impulsa! ¡Negro Puches! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Vamos a discursos! ¡Vamos a discursos! ¡Miruso! 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 Si pones el impulso, mi truco para el Cera de Perú, yo voy a echar sin camelo y con las patas. ¡Miruso! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!